Con su permiso, Diputado Presidente, compañeros diputados, en Acción Nacional refrendamos el compromiso del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra el crimen organizado y en ese tenor hemos presentado un paquete de reformas al Código Penal de Procedimientos Penal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, a fin de dotar de más y mejores herramientas a los fiscales del Ministerio Público para la lucha contra la corrupción y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente llamadas lavado de dinero. Con esta reforma integral se busca ampliar el tipo penal sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita para así acotar las acciones de estos delincuentes de cuello blanco y para ello debemos de tener en cuenta las formas de investigación con que contará el fiscal del Ministerio Público. En consecuencia se propone una nueva reforma de investigación y la creación de un cuerpo auxiliar directo del Ministerio Público en materia de inteligencia patrimonial. Una vez más el Partido de Acción Nacional da pauta de su compromiso con la sociedad, la cual demanda decisiones y acciones decididas contra el crimen organizado. Esta iniciativa reviste un gran impacto y trascendencia para la población del Estado de Chiapas y ofrece una oportunidad extraordinaria para el fortalecimiento de las instituciones y lo consiguiente repercusión en la economía y seguridad de Chiapas. La lucha contra la corrupción no puede cesar. Renunciar a ella implicaría renunciar al Estado de Derecho, a la conciliación de la democracia y a la paz y estabilidad del país. Es cuanto, diputado presidente.